Vamos a hacer una aplicación más interesante de Smart Objects. Fíjense, esta fotografía está un poco oscura en la parte de abajo. Tal vez la parte de arriba no está tan mala, pero aquí no se ve mucho detalle y me interesaría que se revelara un poco más de la parte de abajo. Aquí está la fotografía, este es el icono que representa esta fotografía en el programa Adobe Lightroom 2. Voy a hacer clic con el botón derecho y editarla como un objeto Smart en Photoshop. Eso me va a abrir ahora un nuevo documento que tiene una capa Smart Objects. Como está un poquito más grande de lo que puedo ver aquí, lo voy a encoger un tanto. Muy bien, en la paleta de Layers se ve que tenemos una capa Smart. Voy a duplicar esta capa, pero no lo voy a hacer arrastrándola aquí, sino como Layer, Smart Objects, New Smart Objects vía Copy. Quiero que estas dos capas que son duplicadas de tipo Smart Objects no tengan que ser actualizadas simultáneamente. Es decir, yo quiero que cuando yo actualice o cuando yo modifique la capa de arriba, la de abajo independientemente permanezca como era original o viceversa. Cuando yo toque la de abajo, que la de arriba quede como era original. Voy a hacer clic en la de abajo, voy a hacer doble clic y aparece el editor de Adobe Camera Raw, que es muy similar al de Lightroom. Voy a hacer un poco de aumento de la exposición fijándome en la parte de abajo. Sé que en la de arriba se está velando el cielo, no importa. Hago clic en OK. Y ahora hago lo siguiente. En la de arriba la activo y la visualizo y voy a hacer clic en el icono de máscara de capa y con un pincel negro y una opacidad mediana. Pinto en la parte de abajo y se va revelando poco a poco la capa de abajo que es más clara. Y por tanto, como se va revelando la capa de abajo, se neutraliza los efectos de la fotografía original que tenía la capa de abajo muy oscura. Aquí como me pasé en la parte de arriba, voy a hacer clic aquí para tener un pincel blanco, un poquito más de tamaño, menos tamaño, disculpen, para eliminar este halo que innecesariamente hace artificial el acabado. Vamos a ver el acabado de ahorita sexta y comparémoslo con el inicial. Esta es la paleta de historia, este es el estado inicial y este es el estado final. Como se dan cuenta, mejora bastante la fotografía. Aún tengo todavía por aquí un poquito de halo que lo quiero quitar. OK. Otra forma de hacer esto es la siguiente. Vamos a botar esta máscara. Voy a hacer lo que se llama una máscara de luminosidad. ¿Cómo se hace una máscara de luminosidad? Me voy a la capa más clara, hago clic en la paleta de canales, hago clic en RGB con la tecla de manzanito comando en el caso de Mac o de control en el caso de PC. Y eso que usted está viendo en su monitor es una selección de luminosidad, es decir, se selecciona los puntos más luminosos de la fotografía. Me voy a Layers, hago clic en la segunda capa para activarla y verla y luego hago clic en el icono de máscara y entonces se crea una máscara que se llama luminosidad. Voy a hacer clic aquí con Alt o con la tecla de opción en el caso de Mac y ahí se ve la máscara. Muy bien, si yo quisiera hacer que la parte, digamos, del cielo de la capa de arriba se revele más, es decir, que sea un poco más oscura, pintaría sobre la máscara con pincel blanco y una opacidad bastante pequeña. En este caso un 24% y al pintar, fíjense que va apareciendo un poco la capa de arriba que es más oscura y se logra un acabado un poquito más equilibrado que el que teníamos originalmente. Vamos a hacer de nuevo lo que hicimos anteriormente. En la paleta de historia veo el estado original y lo comparo con el estado final.